¡Ale! ¡Una, dos, tres! ¡Y canta así! Debo empezar, de modo pasable Yo quiero dispensables decir unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que desde la tierra y el cielo hoy no lo has conseguido Les gusta mucho que le haremos en el altar Que el gente nos beso en la mañana Que le caen con la rosa rosa roca Y ese alentaje de la barra que me troca No lo hagas un ire, no lo hagas un ire, no lo hagas un ire Que ella más viene de lo que puede imaginarse Que ella nunca cruce por su mente presionada ¡Eres mi amigo! ¡Eres potamada! ¡No quiero molestarlo! ¡No quiero necesario decirle unas palabras! ¡No quiero que le pasen lo que pasó contigo! ¡Y Dios te quiera el cielo del mundo que nos ha conseguido! ¡Pero es orgullo que le lleven serenata! ¡Que la despierte con un beso en la mañana! ¡Que regalemos la hermosa roja rosa! ¡Eso detalle lo que le trae es lo que le trae! ¡No quiero que le trae su amor y su gracia! ¡Eres más fiel que lo que pueda imaginarse! ¡Que no quiero que la cruce por su mente para eso nada! ¡Eso, mi amigo! ¡Eso la mata! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!